Nos pagaron también ya los federales, entonces pues ya traemos la anita, ahora sí, ya pagaron todo. ¿Cuánto fue lo que pagaron los federales? Eran cuatro millones, nos debían treinta, acordémonos, fuimos los primeros en gritar, y bueno, fuimos los primeros en que nos pagaran, y ahorita nada más nos debían cuatro, no tuvimos que usar la demanda. Ahorita traemos casos ahí pequeños que nos deben cincuenta mil pesos, cien mil pesos, pero ya son cosas, pecate a minuto que lo podemos resolver. Estuvimos en México con los senadores de la cuestión turismo, con Ortiz y con Apple Rufo, que es la parte fronteriza, y les encantó el proyecto del botón rojo, ya estamos en prácticas con ellos, no solamente para implementarlo en el estado de Coahuila, sino en todos los demás estados fronterizos, porque pues estamos sufriendo de lo mismo. Entonces, estuvimos la semana pasada, ¿verdad?, en la Ciudad de México, y nos recibieron muy bien ahí en el Senado. Yo no creía que me iban a abrir las puertas del Senado, pues luego, luego me las abrieron. Y estuvimos en platicos, un modelo a seguir, lo que está haciendo Coahuila el gobernador, con la ley de turismo también, está interesado la gente del Senado, entonces hay que platicar con el gobernador a ver si nos da permiso para hacerla en todos los estados del norte de México. Gracias.